Hola a todos, soy Damián Puleo, Country Manager de CAPS Traffic Home para Argentina. Estamos muy contentos y agradecidos por esta nominación como proyecto relevante en Latinoamérica en el ámbito de Intertraffic México. Quiero contarles sobre nuestro proyecto para la Ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido el desafío de implementar un sistema de gestión integral de la movilidad, permitiendo la interoperabilidad e integración de diversas tecnologías, semáforos, transporte público, paneles de mensajería variable y cámaras de CCTV, sensores de tráfico, entre otros, con el objeto de automatizar protocolos de acción, dando la posibilidad a la Ciudad de tomar más y mejores decisiones en tiempo real, con beneficio directo para los habitantes de la Ciudad. Buenos Aires cuenta actualmente con más de 3.800 intersecciones semáforizadas, 80% de las cuales están centralizadas y pueden ser monitoreadas mediante la solución Ecotraffic de Caps como herramienta fundamental en el Centro de Gestión de la Movilidad de la Ciudad. Queremos invitar a todas las ciudades de Latinoamérica a contactarnos para conocer más de nuestra solución y de la oferta de valor de Caps Traficom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!